este es una nissan navara que se le hizo distribución pero quedó vibrando el este es 2,5 este es camonrite este se le hace una programación a la bomba ojo no llegaría a hacerle la programación hay que tenerla con algunas características especiales en temperatura y todo el tema vamos a ver qué pasa vamos a reiniciar esto si el otro se me rompió ya lo he cambiado dos veces ya si le doy duro el tema ahí quería ok 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 ok